¡Guau! Presenta Guau MX Punto TV Contrapunto TV Comenzamos Amigos, muy buenas tardes Como todos los miércoles estamos aquí en Contrapunto TV que se transmite a las 13 horas por Guau MX punto TV Hoy tenemos un programa muy interesante y qué bueno que están con nosotros porque pues aquí nuestro amigo León Fernando López nos preparó una presentación muy especial Leo, qué gusto que estés con nosotros Hola Enrique, qué tal, buenas tardes Buenas tardes amigos Buenas tardes a todos los de Aztele que hacen posible esta transmisión Pues aquí estamos Bueno, como se anunció con anticipación el tema son las siete llaves y bueno, pues así es el tema medio enigmático y bueno, pues aquí Leo nos va a ir traduciendo en qué consiste este tema y bueno, pues vamos a iniciar que el tiempo avanza y necesitamos aprovecharlo al máximo Muy bien, pues vamos a iniciar con este tema de las siete llaves Tenemos siete llaves que son claves para poder tener un balance entre mente, cuerpo y alma Toca especialmente el corazón y la mente y pues vamos a disfrutarlo Es un tema muy interesante y muy enriquecedor No son cosas nuevas, de hecho son cosas que ya sabemos pero solamente que vamos a tratarlas de dar de una manera organizada para que nosotros podamos acceder a ellas de una manera más rápida y sencilla La primera llave es la gratitud que consiste en ese dar gracias por lo que tenemos centrarnos en ello en vez de sentirnos infelices por aquello que creemos que nos hace falta Nos permite combatir emociones tóxicas como la envidia, la frustración y los remordimientos Mira, si nosotros dedicamos un ratito al día un momentito, no es mucho o sea, se recomienda 15 minutos pero no, mira con que sean 5 minutos en toda la intención de dar gracias por lo que tengo es más que suficiente Cuando tú das gracias te pones a ver lo que le llaman bendiciones ocultas ¿Qué es una bendición oculta? Todo aquello que damos por hecho por natural Por ejemplo que yo tengo una casa para vivir tengo un lugar para dormir no importa si es una manta una colchoneta un sillón una cama no, o sea que tú tengas donde el cuerpo descanse el hecho de que tenga un trabajo de que tenga un sustento de que tenga comida en el refrigerador en la cena no son cosas que que sean normales no es una bendición el hecho de que nosotros hayamos despertado en la mañana que no nos hayamos ahogado en la noche que no hayamos tenido un accidente en la noche una embolia un ahogarnos con nuestra propia saliva el hecho de que nosotros regresemos a salvo a casa son motivos para agradecer que tenga yo mi familia que yo esté sano que mi familia esté sana son cosas en verdad para agradecer son bendiciones ocultas fíjate hasta donde llega el hecho de que nosotros vivamos en un país que no está en guerra que tú puedas salir en la noche si quieres a comprar algo porque tienes hambre el hecho de que tengamos abiertas tiendas para que tú puedas comprar agua golosinas comida eso también se agradece hay países donde hay toques de queda donde están en guerra donde están las alarmas cuando vienen los ataques aéreos o sea son cosas que nosotros vamos por normal que vivimos en un país libre pero no hay que agradecer claro sin ir muy lejos sin comparar países o sea dentro de la misma ciudad hay colonias que no podrías hacer eso que tú dices y hay colonias que sí lo puedes hacer hay ciudades del país que puedes hacerlo hay ciudades del país que no lo puedes hacer o sea desafortunadamente no podemos comparar un país México con otro país sino más bien habría que comparar ciudades del país o colonias del país así es y afortunadamente quiero pensar todos los amigos que nos están viendo pues viven en la misma situación donde podemos salir libremente y donde incluso un servicio médico puedes acudir a él pues sí valorar lo que tenemos así es entonces dar gracias por lo que tenemos ahora en el momento que tú comienzas a enumerar las bendiciones que tienes en ese momento comienzas a lamentarte por lo que tú crees que no tienes ¿sí? porque a veces somos muy especiales ¿no? me lamento que no tengo un mejor trabajo que no tengo auto o que quiero un mejor auto o sea son frivolidades ¿no? al final de cuentas a veces nos lamentamos porque no tengo un coche tan del año como el de mi vecino ¿no? porque no tengo los trajes como mi vecino o sea son son banalidades en serio cuando si nosotros nos volcamos con la gratitud lo único que estamos haciendo es que Dios diga ah ¿te gustó? pues ahí te va más gracias quiere decir quiero más de y cuando nosotros somos agradecidos pues Dios le gusta eso y te va más comentaba el maestro Albert Goss la cena de sus clases es como si un anfitrión te invita a comer y tú te desvives por darle las gracias porque está deliciosa la comida porque te gustó pues al anfitrión le dan ganas de volverte a invitar pero lo mismo con Dios si tú te la pasas agradeciéndole a Dios pues ahí le agrada y dice ahí te va más entonces de todo a todo es mejor agradecer que estarse lamentando tenemos todas las de ganar entonces este principio es muy importante la gratitud la siguiente por favor la humildad y qué bonito cuando la gente es humilde ¿no? lamentablemente vivimos en un mundo en el que mucha gente quiere tener poder y como dice la filosofía popular ¿no? apenas te subes un tabique y ya sientes que te mareas y hay personas que lamentablemente pues les dan un puesto y comienzan a a despegar los pies de de la tierra ¿no? pues la segunda llame es esta la humildad cuando nos dejamos llegar por el orgullo por la soberbia en consecuencia le dejamos a las personas que nos importan sin embargo la humildad hace que nosotros nos unamos a ellas se asocia con la aceptación de nuestras limitaciones la cual se convierte en mayor autocontrol ¿por qué? porque yo sé que soy bueno en algo ¿sí? todos cada uno de nosotros somos buenos en algo y cuando te ponen de líder de cabeza cuando te dan un puesto acorde a esas capacidades entonces comienzas a dimensionar y te vas a dar cuenta que sí que tal vez eres muy bueno pero que todavía te falta no importa qué tan bueno seas siempre vas a poder crecer más entonces eso te va a dar un mayor autocontrol te va a dar humildad te va a aterrizar ¿sí? porque te va a separar del ego y la necesidad de mostrar que eres mejor que otros entonces el hecho de que tú seas humilde y de que aceptes que un subordinado un alumno también te puede enseñar porque a veces nos sentimos tan expertos en algo que perdemos de vista los aspectos básicos los conceptos de donde todo parte y una persona que está empezando te los puede recordar entonces de vez en cuando somos maestros pero siempre vamos a ser alumnos no importa cuánto tiempo lleves haciendo lo que haces siempre hay alguien nuevo que te va a poder enseñar algo pero sobre todo que esas dudas van a hacer que tú reafirmes lo que ya sabes y que te des cuenta lo que estás pasando por alto y así en lo experto que seas vas a tener siempre la disposición y la y el requerimiento de querer aprender más de querer perfeccionar y eso te va a llevar a ser una mejor persona dicen que por cada escalón de éxito que tengas te bajes dos en humildad para que haya un balance un equilibrio eso es muy interesante la siguiente por favor el optimismo esto es esencial por eso es la tercera llave ¿sí? mira el ser optimista no es la ilusión de que todo saldrá bien por arte de magia sino que las cosas tienen mejores resultados si lo realizamos con nuestro mejor esfuerzo de forma proactiva no hay ninguna persona que pueda llamarse optimista que se quede sentado ¿sí? el optimismo es movimiento es dinamismo es hacer correr esa energía cuando nosotros estamos optimistas nuestro campo áurico brilla más se expande más y en consecuencia puedes tener mejores conexiones por ejemplo con los ángeles con seres de luz que van a estar ayudándote porque para ellos que vibran de una manera muy rápida nuestra vibración es muy densa entonces les cuesta bajar conectarse con nosotros pero cuando nosotros estamos en el optimismo estamos brillando estamos oscilando estamos haciendo con nuestro campo áurico este en constante movimiento y nosotros nos podamos conectar créeme que es cierto lo que dicen que las personas exitosas son aquellas que ante una calamidad vieron una oportunidad por eso dicen al mal tiempo buena cara también hay que tener fe en que se pueden hacer las cosas así es y decretarlo porque siempre caemos cuando vemos algo muy complicado decimos no está muy complicado no creo que se pueda entonces si asoptamos esa actitud pues no se va a poder claro no y de antemano nos estamos dando por vencidos antes de intentarlo mira algo sí es bien cierto no podemos controlar todo lo que nos rodea pero sí podemos crear estrategias para salir de donde estamos o sea dicen que nada más hay dos tipos de personas los que se dejan llevar por lo que está sucediendo y los que ven cómo salir es como si si hacemos un ejercicio que luego les pongo en clase estira tus dos manos hacia arriba bájalas ¿cuál te costó más trabajo? pues ninguna pues es lo mismo yo decido si bajo un pensamiento positivo o uno negativo el esfuerzo es el mismo entonces ¿cuál prefieres bajar? esa fuerza en lo positivo claro ahora el ser optimismo el ser optimista es abrir los canales energéticos para tomar lo mejor y el estar de pesimista pues es cerrarte los caminos y lo único que puede entrar cuando tú te cierres es lo peor ¿te quieres seguir quejando? pues el universo te va a dar motivos para que te sigas quejando quieres estar agradecido el universo te va a dar motivos para que sigas agradeciendo es la manera de ver las cosas ¿sí? y aquí es mentira es que yo soy así no, no es cierto no, no eres así es te gusta echarle la culpa a los demás te gusta meterte en una zona de confort para no hacer un esfuerzo eso sí tendemos a victimizarnos ¿no? y a caer en par y caer en parálisis claro sí o sea me hago la víctima es más cómodo que buscar una solución la solución es dinamismo es buscar alternativas y si no funciona no es la única hay otras si ganas qué bueno pero también si pierdes acumulas experiencia y esa nadie te la quita porque la próxima ya vas a ver a saber qué hacer la siguiente por favor generosidad híjole qué difícil este concepto tan confundido y también mal aplicado por toda la gente esa es la corta llave la generosidad es hacer las cosas buenas por los demás ofrecer algo como tiempo dinero y apoyo y no solamente le sirve a la persona que lo recibe sino también nos permite la experiencia y bienestar y calma con nosotros mismos generosidad el dar no es te regalo lo que ya no quiero te regalo lo que ya no ocupo te regalo esto porque no se sirve pero ahí ocúpalo tú no eso no es la generosidad el compartir es dar de lo que yo estoy disfrutando recordemos que en las sagradas escrituras dice que Jesús compartió el pan compartir es abundancia entonces él no dice en las sagradas escrituras se quitó el pan de la boca para dárselo no compartió en partes iguales mira aquí hay algo dado a nuestros idiosincrasia estamos acostumbrados a frases en en carencia como la madre solemne que se quita el bocado de la boca para dárselo a sus hijos que yo me quito hasta la camisa por un amigo eso es esa es en carencia ¿sabes qué va a pasar cuando la amorosa madre se quita el pan de la boca para dárselo a sus hijos? lo está dando en carencia a la mamá le va a dar una anemia y los hijos se van a enfermar del estómago porque reciben en eso una energía de carencia ¿sí? lo ideal mamá toma su pedazo y le da a los hijos el universo dios el gran espíritu como lo quieras llamar va a decir ah está compartiendo pues entonces si está compartiendo le voy a dar más ¿sí? entonces hay que ver ese tipo de de cosas en clases les doy un ejercicio de de abundancia vamos a recordar que abundancia es recibir prosperidad es dar abundancia tiene que ver con mamá que es abastecer y prosperidad es con papá tiene que ver con el dar entonces tú no puedes dar lo que no tienes principio de abundancia del maestro Jesús tienes que dar de lo que ya te abasteciste para que puedas compartir y eso aplica a las bendiciones y si a mucha gente le molesta pues las cosas son así yo no puedo dar bendiciones si no las bajo primero para mí y no es egoísmo es en el amor propio ¿sí? en el amor para uno mismo entonces si yo te encuentro en la calle Enrique oye Enrique este préstame 10 pesos para mi pecera pero tú nada más traes 10 pesos sería un error que tú te desabastecieras para dármelos ¿sabes qué podría pasar en ese escenario? que a ti en un momento más tuvieras la necesidad de esos 10 pesos porque no alcanzas para comprar algo y si es algo delicado como una medicina imagínate y a mí como me lo diste en Karen si te desabasteciste se me pueden perder los dos perdemos y se trata que los dos sea ganar ganar en ese escenario tú no puedes desabastecerse desabastecerte para darme en ese escenario lo que puedes hacer ¿sabes qué León? mira en buena onda tengo 10 pesos nada más te doy 5 en amor y yo me quedo con 5 y así los dos estamos en ganar ganar porque puede ser que a ti a la vuelta de la esquina te encuentres un billete de a 20 porque siempre te va a regresar más de lo que tú diste y a mí puede ser que en el P0 me encuentre un vecino que me diga pues yo te pago tu pasaje o sea ¿viste cómo los dos ganamos? es ganar ganar oye Leo y en el plano social esto podría aplicarse de que si quieres repartir la riqueza antes tienes que generarla porque no puedes no podrías tú repartir o sea partes de que hay alguna riqueza pero si la repartes y no generaste más entonces finalmente va a ser carencia porque eso se va a acabar ¿no? entonces si tú quieres si tú quieres poder repartir antes tuviste que haber generado ¿no Leo? sí recordemos un principio básico en cuanto a la energía de dinero si no hay que verlo como papel y moneda sino como energía el dinero básicamente te va a servir para cuatro cosas la primera es para invertir para ahorrar para compartir y para abastecer tus requerimientos ojo no dije cubrir necesidades no necesidades es en carencia este requerir es en abundancia entonces primero lo que vas a hacer es tus requerimientos ¿sí? tu tu renta de la casa la necesidad del carro las colegiaturas de los chicos tus cursos que estás pagando tu ropa tu calzado tu tu comida o sea los requerimientos básicos ¿sí? tienes que invertir porque ese dinero hay que moverlo el dinero es para moverse no para guardarse una parte va vaciando tu colchoncito ¿sí? pero no para algo malo porque tendemos a decir ah pues voy a ahorrar para los tiempos de vacas flacas para emergencias ¿por qué no pensamos? voy a ahorrar para que me vaya mejor de lo que me está yendo ahorita para sostener ese nivel de vida voy a ahorrar porque quiero gastrándolo en unas vacaciones porque quiero una mejor casa porque quiero un mejor carro pero siempre pensamos voy a ahorrar para cuando haga falta no así no y por último compartir compartir no es te presto ¿eh? ya agarramos el billete pero me lo pagas pronto no o sea compartir es repartirlo ¿sí? o sea hay dos principios energéticos en la abundancia que son esenciales papá y mamá entonces ¿cómo es posible? sin juicios ¿eh? sin evitando juicios ¿cómo es posible que yo le preste dinero a mi papá o le preste dinero a mi mamá? a ver si siéramos cuentas ¿cuánto gastaron ellos desde que tú estabas en la pancita de mamá en medicinas alimentos complementos vitamínicos cuidados naciste en el hospital los días que estuviste en incubadora este pañales fórmulas el pediatra cada mes todo eso fue todo eso fue abundancia exactamente cuando entraste a la escuela los útiles las colegiaturas el transporte público el transporte escolar la gasolina lo que quieras hasta que llegaste te tuvieron que nutrir antes ¿no? hasta que tú ya fuiste independiente o sea si siéramos cuentas ¿cuánto le deberíamos a papá y a mamá? entonces ¿cómo es posible que te preste mamá dos mil pesos? ¿no? pues ahí están ¿y sabes qué es lo qué es lo curioso? que Dios el universo como quieras llamarlo te lo va a regresar multiplicado porque fue para tu papá porque fue para tu mamá es para mi mamá yo estoy abriendo los canales de abundancia para recibir más si es para papá estoy abriendo los canales de prosperidad para poder seguir dando oye Leo entonces aquí se aplica el dicho el que parte y reparte le toca la mejor parte ¿no? claro y no te va a llegar por la persona que ayudas te va a llegar por por caminos insospechados pero es una ley en serio es digna el ser generoso te multiplica bien dicen el dicho que la persona que da con una mano recibe con las dos entonces la generosidad es increíble es algo que todos deberíamos practicar después híjole aquí sí es un tema fuerte espero que algunos amigos no se vayan a molestar porque vamos a mencionar aquí pero pues es necesario porque el perdón nos va a liberar de una cadena que arrastramos durante mucho tiempo ¿sí? que es el odio el rencor ¿sí? la quinta llave es el perdón y se trata de soltar de quitarte la mochila que vienes cargando de dejar ir de abandonar ese resentimiento esa sensación de venganza esa ese deseo de desquite perdonar resulta beneficioso no solamente para tu mente para tu alma para tu cuerpo físico para el corazón ¿sí? te ayuda a las relaciones y refuerza la relación entre las personas mira hay que perdonar y no tanto porque la persona se lo merezca porque tú no eres quien para juzgar pero sí porque yo me lo merezco porque yo me merezco mi tranquilidad ¿sí? y el manejar el perdón nos hace crecer como personas en todos los aspectos que tú quieras ¿sí? porque te libera tanto a quien lo otorga como al que lo pide pero aquí sí vamos a meternos un poquito más a fondo ¿sí? vamos a hacer un paréntesis para meternos más a fondo porque es importante es un tema de yo creo que vamos a hacer un programa también del perdón pero bueno hemos dado un adelanto siguiente por favor mira básicamente hay cuatro clases de perdón ahorita nos vamos a ver una por una ¿sí? y el perdón es la base de toda sanidad en la mente en la conciencia y el corazón el perdón es fundamental para la liberación espiritual porque el perdón es una puerta inmediata al amor y eso hay que tomarlo muy en cuenta ¿sí? el perdón es la barrera que tenemos que brincar para ser totalmente libres ¿sí? mira dentro del perdón vamos a manejar lo que es el ego ¿cuántas veces estamos en nuestro ratito de mira mi nombre ¿qué es? y nos dicen algo y hasta sentimos que nos ofendieron y como somos el experto en romper relaciones en hacer una de las víctimas hasta más lejos de la persona pero fue por una percepción que yo tuve en un momento crítico entonces ¿cómo manejas este escenario? ¿cómo perdonar a quien ni siquiera te hizo nada y que tú creíste que lo hizo? entonces no se trata de perdonar se trata de ofrecer una disculpa o de yo pedir perdón porque yo me imaginé porque yo creé esa situación ese escenario es bien importante esto y se trata de mucha madurez mental se trata de ser consciente de que yo tuve la culpa y cuánto trabajo nos cuesta al ego doblegarse y decir no sabes que yo estaba yo estaba enojado yo lo malinterpreté seguramente oye perdón ¿cuál sería lo correcto decir? pedir perdón dar perdón o ofrecer perdón pues en primer lugar ¿cuál sería lo correcto? de ofrecer es una disculpa porque tú fuiste el que pensaste supusiste que te hablaron mal que te trataban mal primero ofrecer una disculpa y después ¿sabes qué? perdóname ¿sí? la siguiente por favor sin perdón hay dolor hay rencor hay resentimiento y amargura ¿qué tan importante será liberarte porque cuando tú guardas odio rencor resentimiento amargura te estás haciendo un jaraquí esa emoción se comienza a somatizar en el cuerpo en algún órgano y puede ser origen de que comiences a deteriorar células es como es como es como un veneno es un veneno ¿sí? la persona que guarda rencor resentimiento genera amargura estás envenenando tu alma tu cuerpo además de todo el cuerpo reacciona y se comienza a desarrollar cáncer imagínate llega el hígado el hígado es como una antena en eso pues llega el órgano que te toque ¿sí? entonces es es bueno vencir bueno hoy me libero me libero comienzo a pagar perdón y comienzo un trabajo de autosanación te mencioné hay cuatro tipos de perdón vamos a ver vamos a ver el primero ¿qué te parece? ¿es este? hay situaciones que producen una desilusión en nosotros mismos pero vamos a vamos a ser honestos cuando te desilusionas no es cuando una persona te falla ¿eh? no la persona es como es y nosotros ponemos las expectativas creyendo que era de otra manera o sea ¿de quién es la culpa? ¿de la otra persona o mía? pues de uno es mía yo me desilusiono porque yo pongo mis expectativas pongo mis sueños pongo mis proyectos incluso hasta quiero llegar a pensar por la otra persona diciendo que la otra persona no hizo nada nada más fue como fue hay actitudes y hechos cometidos por nosotros que nos denigran nos avergüenzan todos absolutamente todos tenemos un secreto que jamás le contaremos a nadie eso es un hecho ¿sí? y esta clase de fallas o cosas que hicimos requieren de un autoperdón no de un autocastigo porque de no ser por ese error por esa ese hecho poco correcto que hiciste no estarías aquí o sea hay que tomarlo como parte del aprendizaje ¿sí? pero también se requiere de que nosotros mismos nos perdonemos hagamos un perdón pero ¿por qué me voy a pedir perdón? por todas las veces que pusiste a otra persona los deseos de otra persona a los tuyos por las veces que me quedé trabajando las extras y no salí a comer por las veces que fui a trabajar en mi día de descanso y no tuve remuneración por las veces que salí sin desayunar por llegar a tiempo por las veces que forcé más mi cuerpo más allá de los límites por cumplir ¿sí? y a veces queremos compensar nuestra falta de organización con esfuerzo físico hay veces que solo requiere organización yo tengo un jefe muy muy buena onda este cuando yo trabajaba para una compañía móvil hay veces que por hacer reportes me quedaba más allá de mi horario de trabajo hay veces que incluso iba en mi día de descanso para terminar reportes y estadísticas y un día me dio mi jefe y me mandó a llamar me dice ¿por qué estás aquí? ya le expliqué mira ¿tú crees que cuando te corran la empresa te va a decir toma esto extra por las veces que te quedaste sin comer? toma esto extra por las veces que viniste a trabajar y no te correspondía ¿no? organízate eso es falta de organización y eso es tuya ¿cuánta razón tenía? o sea por todas esas veces que por mi falta de organización forcé mi cuerpo tengo que pedirme perdón por todas las fiestas porque las fiestas los ratos de de entretenimiento son necesarios para la mente para el cuerpo bueno pues todas esas fiestas esos paseos que no fui por cumplir con mi trabajo le llaman workaholic ¿no? al que se dedica nada más a trabajar y se olvida de la familia y de otras cosas ¿no? sí y también seamos honestos hay gente que trabaja con tal de no estar en su casa pues imagínate hasta dónde podemos llegar ¿no? sí como una evasión exactamente y no vamos lejos hay gente que está tan acostumbrada a hacer toda su vida de mi casa a mi trabajo o de mi trabajo en mi casa que en el momento en que los jubilan ya no saben qué hacer y se enferman es irónico voy a trabajar para tener un retiro digno sí ok tienes una buena liquidación pero te pero esa liquidación ¿para qué te sirve? ¿para pagar hospitales? ok entonces también hay que perdonarnos nosotros la siguiente por favor celebro hoy tus propias fallas perdónate nadie es perfecto ¿sí? así es que tú no lo eres perdónate perdónate a ti mismo y acepta con humildad tu condición real de ser humano ¿sí? reconoce que no eres perfecto pero en el momento que te estás perdonando estás comenzando a mejorar estás dando un paso gigante ¿ok? la siguiente perdonarte a ti mismo también es un acto de humildad ¿sí? perdonarte a ti mismo también hará depositar la confianza en Dios y para recibir su fortaleza ¿sí? vamos a ser libres hoy ¿qué te parece? perdónate de lo que tú crees malo que hiciste ¿sí? entonces estamos en un camino de mejoramiento continuo es de humanos fallar pero tal vez ese eso que ese evento no fue una falla fue un aprendizaje necesario para que tú pudieras ser la persona que eres ahorita te lo encuentras ¿sí? siguiente ahora la segunda primero perdonarte a ti mismo la segunda perdonar a los otros las heridas duelen es un hecho duelen mucho ¿sí? pero alguien dijo la mejor venganza es el perdón porque la farta de perdón te autoesclaviza eso es bien importante y toma en cuenta esto cuando tú estás con el odio con el rencor con eso de venganza te lastimas a ti mismo ¿sí? cuando no te perdonas lastimas tus sentimientos mientras que la otra persona ni en cuenta o sea hay veces que ni siquiera te hicieron algo con el condolo con el afán de molestarte y tú estás con ese sentimiento y la otra persona mira tan campante entonces ¿de quién es el daño? ¿sí? tu falta de perdón hacia otros te mantiene preso y atado a esa persona porque cuando tú odias a alguien te amarras a ella a esa persona oye Leo pero mucha gente dice que vengarse lo mantiene vivo mucha gente piensa que el vengarse le da un sentido a su vida Leo pues imagínate qué tiempo de vida ¿no? o sea sí no no ¿a poco no se ha sabido de casos así? pues sí que toda su vida le dedican a vengarse a desquitarse y eso le da razón a vivir o sea el hecho de hay un resentimiento muy fuerte incluso mucha gente quiere llegar al poder para poder desquitarse de todo lo que le hicieron cuando él no era poderoso mira esto me recuerda al libro blanco de Ramta cuentan que Ramta era un niño muy pobre y llegó un pueblo saqueó todo el pueblo los mataron mataron a su familia y él huye y él vive con ese deseo de venganza fue tanto que cuando menos pensó ya era el general del ejército un ejército muy poderoso y lo primero que hizo es ir a vasallar a ese pueblo que había matado a su familia y cuando todos murieron se dio cuenta que no había valido la pena que no le había dado la tranquilidad que él pensaba y que lejos de eso se sintió todavía peor y entonces busca la espiritualidad y es ahí donde se convierte en un gran guía espiritual es muy interesante amigos consigan ese libro se llama el libro blanco de Ramta y es fantástico es una enseñanza muy bonita pero tiene que ver con esto con la venganza en el momento en que él tuvo la venganza se sintió peor y para eso había vivido toda su vida bueno y tuvo la oportunidad de recomponer porque hay veces que ya no hay veces que ya no sí entonces continuamos por favor te fallaron o creíste que te fallaron bienvenido a la tierra ese es un mundo con injusticias con seres humanos que tienen libre albedrío de decidir te siguen o no y lo que hicieron ellos es por cuenta de ellos entonces no te me pongas de víctima de que pobre de mí me lastimaron otra vez si es otra vez entonces piensa que es lo que estás haciendo ¿sí? entonces ¿quién de los dos va a ser feliz? es el que encuentre el perdón el que encuentre el perdón de los dos es el que se va a liberar ¿sí? y entonces quienes saben perdonar y olvidar poseen una virtud suprema que es anteponer su ser ante los problemas ¿vale? y es una enseñanza muy grande ¿no es fácil de hacer? claro que no pero por eso tiene un sabor tan especial que te liberas ¿ok? la siguiente por favor fíjate bien en esto solo los valientes perdonan solo los sabios saben perdonar al prójimo solo quien tiene verdadero amor perdona y esto le va a molestar a mucha gente cualquier mediocre puede ser violento matar ser un abusivo lastimar pero no cualquiera posee el supremo valor de perdonar y tenemos a gente que se sienten los matones del pueblo y sienten que son que nadie puede con ellos pues pobrecitos es un niño lastimado un niño que está gritando que lo abrace una persona violenta siempre va a venir de un lugar disfuncional o sea pobre niño que está dentro de un cuerpo ¿sí? entonces tú eliges permanecer preso o ya la libertad y el perdonar es solo un raso de los seres sabios e inteligentes oye Leo pero ¿qué pasa cuando por ejemplo alguien es víctima de un acto violento pensemos ¿no? alguien que le matan su hijo ¿tú puedes perdonar a la persona que mató a tu hijo si antes no recibió un castigo? ¿cómo sería este asunto? ¿cómo sería este asunto? porque ¿cómo dicen? piden piden el perdón pero tú cometiste un acto incalificable ¿no? o sea ¿cómo es eso? mira para poder entender esta situación nos tendríamos que meter en temas espirituales muy profundos ajá cuando Jesús vino a decirnos que el amor incondicional él no se refería a un plano de tercera dimensión como ser humano sino recordemos que hay dimensiones más elevadas la cuarta dimensión es el tiempo espiritual pero la quinta es la observación cuando tú desde quinta dimensión ya no tienes tu mente terrena no hay ego no hay cinco sentidos sino estás en esencia en ese sentido cuando tú contemplas todo lo que hacen la gente incluso lo que has hecho tú te das cuenta que era que es un alma que está en proceso de evolución y ahí sí puedes mandar el amor incondicional porque no importa lo que esté haciendo la persona sino tú estás dando las bendiciones de amor de manera incondicional no te toca juzgar a todos por eso te digo es un tema muy espiritual muy profundo haz de cuenta que si tú te pones encima de un hormiguero abre las piernas para que no sepan las hormigas y ves a toda la bola de hormigas tú no sabes si están trabajando si se están matando si se están cometiendo tú nada más los ves sin juicio y si vas a bajar bendiciones se las bajas a todos por igual ahora en cuanto a alguien mató a mi familia alguien de mi familia también hay que ver que todos absolutamente todos nosotros ya sabemos cómo vamos a morir aunque sea de una manera tragica porque fue un acuerdo de almas un acuerdo desde antes de venir aquí ya sabíamos cómo íbamos a morir la parte humana mi parte sentimental no lo puedo entender porque es muy terreno pero solamente en metiéndote ya más a fondo lo espiritual te vas a dar cuenta que todo tiene un porqué y todo tiene una razón de ser y que no hay eventos improvisados que todo ya tiene que tiene un plan divino la siguiente entonces perdona lo que te hicieron ¿sí? porque tú no tienes la culpa era un alma que estaba trabajando y que tú te ofreciste para que esa alma proyectara lo que tenía que proyectar y no lo hiciste en esta vida lo hiciste desde un acuerdo de armas ¿sí? entonces perdona suelta para que tengas la libertad la siguiente por favor esto si va a ser mucho ruido ¿sí? perdonar a Dios la tercera así como lo escuchas perdonar a Dios ¿sí? y esa muchas veces es una actitud inconsciente ¿por qué? ¿acaso Dios se equivoca? jamás nunca pero nosotros en nuestro ego en nuestra victimización percibimos en nuestro orgullo y la ignorancia que Dios nos ha fallado en algunas ocasiones ¿sí? y comenzamos como no somos capaces de reconocer nuestros errores o nuestras fallas comenzamos a echarle la culpa a Él ¿sí? es muy fácil este echar la culpa y cuando ya no tengo a quien echar la culpa pues Dios tú tienes la culpa de lo que me ha pasado tú me pusiste esta cruz es castigo divino me abandonaste me abandonaste cuando más lo necesité pues es cuando más estuvo contigo es cuando te cargó en realidad tú no lo viste la siguiente por favor pensamos que todo lo que nos pasa tragedias injusticias calamidades son por una falla de Dios o un castigo de Él ¿sí? y es que nuestra mente nuestra percepción espiritual son demasiado estrechas como para comprender la magnitud de algunas cosas ¿sí? y sobre todo para comprender que lo que nos pasó nosotros lo provocamos y es un hecho ¿sí? al siguiente por favor todo lo que ocurre en el mundo todos los desastres los cometemos nosotros no es Dios pero quizás sentiste en alguna ocasión que Dios se olvidó de ti que no estuvo en el momento ¿sí? pero en realidad Él siempre estuvo detrás de ti dándote la fuerza que necesitamos ¿sí? o sea no seamos necios no le echemos la culpa a Dios cambia tu actitud ¿sí? y si eso te hizo enojarte con Dios pues lo único que Él quería era que tú superaras la prueba que tú acordaste con Él que ibas a pasar en esta vida entonces perdona a Dios porque Él no tuvo la culpa de que te haya pasado lo que te haya pasado el libro es tuyo y por el contrario Él siempre estuvo junto a ti y si Él no hubiera estado junto a ti te hubiera ido peor tenlo en cuenta la siguiente Enrique por favor ahora vamos a la contraparte a quien sí tengo que pedirle perdones a Dios y esperar que Él me perdone ¿sí? porque nosotros le fallamos a Él principalmente cuando le echaste la culpa de todo ¿sí? Él es el creador de todo el juez del universo pero Él no te castiba no te castiba por el contrario Él te perdona ¿sí? entonces sí Dios siempre ha estado con nosotros nosotros somos quienes tenemos que pedirle a Dios quienes debemos de esperar el perdón de Dios por las veces que le fallé que no ha sido una ¿eh? la siguiente entonces pues Dios es amor ¿sí? esa es su naturaleza perdona las fallas de tus hijos ¿por qué? porque nos dio un libre albedrío para que entendamos para que nuestra alma viniera a hacer una corrección entonces hay algo que tienes que tener por seguro Dios te perdone pero eso no te da carta abierta para hacer lo que quieras perjudicando gente sino para comprender que siempre va a estar ahí contigo pero aunque sí pareciera porque cuando dices perdón perdóname Dios pero voy a hacer algo que no debía hacer entonces es muy pues muy cómodo justamente como Dios me perdona pues pareciera que tengo carta abierta para lo que sea ¿no? y sí Dios te perdona pero hay una cuestión todo lo que tú haces va a generar una consecuencia ¿sí? se llama tikún karma o sea lo que tú haces va a regresar multiplicado o sea Dios Dios te perdón sí te perdono pero que vas a pagar la factura vas a pagar la factura eso es un hecho entonces es real de que todo es un boomerang que se puede revertir claro muchas veces escuchamos en las en los relatos de sobre todo de los abuelos ¿no? que había personas muy malas y que en el último momento se arrepiente arrepiente de tus pecados para que Dios te perdone pero la persona hizo barbaridades en su vida perjudicó a mucha gente ¿qué pasa en ese escenario? claro Dios te perdona dice te perdono qué bueno que te arrepentiste en tu momento sí te perdono pero aquí está tu factura eso no hay que pagar en otra vida o sea si te perdona pero lo que hiciste hay que ser responsables o sea no es borrón ni cuenta nueva ok la siguiente por favor entonces donde hay un verdadero arrepentimiento hay un perdón de Dios asegurado ¿sí? entonces Dios siempre va a estar presente y no me salgas con que no lo veas siempre está presente ¿de acuerdo? el aire que respiras tampoco lo ves y siempre está presente ok el siguiente retomamos la sexta llave es la intención ¿sí? se basa en enfocar tu energía tus ganas en algo que elegimos hacer que va a ser para nuestro bienestar ¿sí? entonces por ello vamos a definir nuestras intenciones de forma positiva porque también hay intenciones negativas la intención de perjudicar la intención de de dañar ¿no? pero vamos a hacer todo con la intención de mejorar nosotros y que con ello podamos impactar a nuestros seres queridos a mi sociedad a mi lugar de trabajo ¿sí? es importante fijar la atención en el momento presente que sea en el aquí y en el ahora muchas veces nada más la intención va a cambiar la energía va a polarizar la energía con la que tú estás haciendo algo ¿sí? hay veces que no no lo vas a permitir no lo vas a poder terminar por ejemplo cuando una persona no sé en la central de autobuses no puedes subir una maleta al carro y te acercas para ayudar pero ya se acercó una persona más rápido y ya la ayudó bueno la intención la tuviste y esa energía que le aventaste va a venir de regreso aunque no lo hayas físicamente ya no lo hayas podido ayudar pero siempre va a haber una recompensa y eso es por ley universal siempre que tú hagas algo bien intencionado Dios Hashem el universo el gran espíritu no se va a quedar así sino que todo te va a regresar multiplicado hacer las cosas con muy buena intención es una buena inversión energética ¿por qué? porque esa intención de corazón ojo una intención de corazón va a tener su recompensa y se aplica a la contra si tienes una mala intención se aplica en reversa es también por supuesto es energía que se manda al universo y tiene eco no rebota la siguiente por favor la esperanza esto es hermoso ¿sí? es eliminar las dudas que sentimos primero hacia nosotros mismos y mantenernos propósitos y sueños y tener esa fe en el que Dios los seres de luz nos van a señalar el camino nos van a indicar de qué manera no que nos van a hacer las cosas porque también sería muy cómodo ay hazlo tú Dios ángeles hago no ellos te van a indicar si tú pides dirección ellos te van a indicar y tener la esperanza de que se va a lograr es algo hermoso porque sabes que lo que estás haciendo y lo estás haciendo de amor va a encontrar el camino tienes la esperanza de que Dios te va a ayudar y va a estar contigo ¿sí? nos ayuda a generar emociones positivas y se le considera como uno de los principales factores para llegar al éxito ya sea laboral personal sentimental ¿sí? sentir la esperanza es mantener la luz encendida entre nosotros ¿sí? aleja la depresión la ansiedad y sirve para tomar medidas frente a épocas de crisis eso es una herramienta increíble porque es una lámpara que te ayuda a alumbrarte en la oscuridad la siguiente por favor bueno pues amigos estas son las siete llaves que podemos usar para nuestro crecimiento interior ya sea sentimental mental físico energético ¿sí? son esas herramientas útiles para alejar el estrés la ansiedad la depresión y empezar cambios positivos en nuestras vidas cada uno cada una de esas llaves nos provee herramientas que se reflejan en nuestra relación con los demás así es que tú decides cuál puerta quieres abrir ahí están las llaves oye Leont ¿se podría decir que son son las siete llaves de la felicidad? ¿se podría decir así? es en busca de la felicidad la felicidad es un estado de conciencia que no te la va a dar ninguna llave sino que tú la vas a tener pero que te permite abrir la puerta para llegar allá claro así es efectivamente muy bien qué interesante León pues ahora platícanos qué curso estás dando a ver dinos mira tenemos ahorita vamos esta semana a empezar con el curso de los 72 nombres de Dios ¿a continuar o empezar? no continuar son las 72 virtudes que Dios en su misericordia nos regaló a nosotros es manejo de energía muy fuerte y que nos va a acercar para poder sanar y poder ponerle solución al caos es decir al caos que creemos nosotros bueno pues con los 72 nombres comenzamos nosotros un camino de introspección espiritual para poder llegar más allá de lo que podríamos hacer en un plano netamente terrenal ¿sí? es conectarse con fuerzas superiores de una manera increíble y nos lleva a una meditación por caminos insospechables este curso lo tenemos de lunes a viernes a las 9 de la noche ¿sí? y tenemos ahorita esta semana lo que es geometría sagrada esa conexión para entender el universo y hoy estamos en una etapa de práctica ¿sí? estamos empezando a trazar ya geometría sagrada para tener para tener un encuentro interno para nosotros poder reacomodar nuestra propia geometría es decir poder nosotros estar en sintonía con el universo todas esas emociones esos sentimientos que tienes cuando ocultas esa geometría sagrada créeme da un impacto a nivel inconsciente a nivel emocional y por supuesto una conexión a nivel espiritual cualquier información que quieras de nuestros cursos pues están en su teléfono 55 20 94 64 11 ¿y a poco da los dos cursos el mismo día? sí el curso de geometría sagrada es de 7 a 9 y el de los nombres de Dios va a ser de 9 a 10 y media ¿y si hayan dos meditaciones? por lo menos dos una a la 7 bueno una en el primer curso y otra en el siguiente sí son trabajos distintos y créeme que los resultados han sido fantásticos no pues está pesado es profundo es profundo no es pesado es profundo también tenemos nuestro Facebook que es arroba es ESPRenacer donde podrán ver todo lo que nos dedicamos y también tenemos nuestro Twitter que es arroba espacio renacer uno y nuestro correo electrónico que es espacio renacer dos mil veintiuno arroba outlook punto com pueden dejarnos sus sugerencias sus opiniones preguntas si no sabemos la respuesta lo investigamos y también la sugerencia de temas sería sería muy bueno que ustedes sugieran temas amigos y con todo gusto desarrollamos el la exposición y damos la charla con ustedes eso es muy bueno Leo porque porque justamente tú nos estás comentando temas profundos y que digamos para el común de las personas de entrada pues no no nos dice mucho sino como que requerimos una introducción para poder llegar a esos temas y aquí en este programa podría ser o sea empezar a como darnos una empapada para luego ya empezar a profundizar a través de los cursos claro sí y y créeme todo lo que es lo que es que da espacio renacer es fuera de tendencias religiosas únicamente manejamos lo que es espiritualidad respetamos todos los credos de cualquier persona créeme jamás me ayudas a decir no vayas a tu tema al contrario eso es si eso es y por otra parte velo pero si te puedo pedir que lo complementes con lo espiritual porque lo vas a potencializar vas a tener un tipo de conexiones más intensas y es un complemento o sea jamás lo veas como que vienes aquí no 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 jamás nosotros interfiriremos en en tus creencias religiosas solamente te damos lo que es la temas espirituales precisamente para que tú te comiences a cuestionar el porqué de las cosas tengas tu despertar en conciencia que finalmente es nuestro slogan espacio renacer contribuyendo al despertar en conciencia perfecto bueno aquí también están las redes sociales las redes sociales del programa donde también pueden encontrar más información ahí le pueden tomar una foto si gustan para que vean los las posibilidades de comunicación que tenemos sí y bueno amigos pues nos ha dado mucho gusto estar nuevamente aquí con león fernando lópez que como siempre es un gran aprendizaje leo te agradecemos mucho esta oportunidad pues gracias a ti Enrique por la invitación gracias a Aztele TV por darnos el espacio para poder difundir estos temas espirituales pues estamos muy agradecidos y esa es la primera llave que tenemos que aprender la gratitud de tener esta oportunidad amigos pues los invitamos para el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal y aquí van a encontrar otro tema de gran interés luego a la próxima nos vemos muchas gracias Enrique amigos reciban un abrazo donde quiera que estén y no se les olvide no se les olvide votar este domingo ah claro compramos con nuestra obligación cívica hasta la próxima wow mx ¡Wow! ¡Wow!